¿Qué es la palabra del Señor? Es importante porque hoy, queridos hermanos, celebramos nada más y nada menos que el Domingo de Ramos. Hoy comenzamos entonces nuestra Semana Santa, queridos hermanos. Después de todos estos pasos, cinco pasos importantes, ahora este paso número seis, que es justamente ya encontrarnos con un Jesús que está entrando en nuestro corazón. Son Jesús que entra a Jerusalén, Jesús que entra a nuestra vida, Jesús que entra a nuestra sociedad. Y le vamos a dedicar toda, toda una semana, queridos hermanos. Vamos a poder concentrarnos, vamos a pedir verdaderamente al Señor que no nos distraigamos. Y como otros hacen, la Semana del Turismo, o algo por el estilo. ¿Cuándo es la Semana del Turismo? Esta es la Semana del Encuentro con el Señor. Esta es la Semana de la religión, religarnos. Y nada más y nada menos que le estamos recibiendo al Cristo Mesías. Nos adherimos al Cristo que viene a salvarnos. ¿Será que estamos entre aquellos que gritan y que dicen, Osana, el que viene el nombre del Señor? ¿O será que estamos entre aquellos que solamente decimos, como los fariseos, los saduceos, que se callen, díganle que se callen, que no griten? Y sin embargo, el Señor que les había respondido, ¿verdad? Si ellos se callan, las piedras gritarán. ¿Será que nosotros somos capaces de entender que hoy el Señor nos está hablando en este Domingo de Ramos que estamos comenzando nuestra Semana Santa, que es el momento de adherirnos profundamente a su camino de cruz, de pasión, de muerte? Pero, queridos hermanos, es lo único que nos lleva a la resurrección. Y entonces, escuchando a Isaías, capítulo 50, 4, 7, no me tapé el rostro ante los ultrajes, quiere decir que verdaderamente en Dayak Rijey de morir a nuestros pecados, Dayak Rijey de anunciar, de pronunciar el nombre de Cristo, porque nosotros nos sentimos en esta obligación que sale del corazón y que queremos proponer porque nosotros nos hemos adherido y le hemos elegido a Dios en nuestra vida. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.